Y ahí está, se va a terminar, se terminó el partido. Campeones del mundo, no lo pueden creer tampoco nosotros acá. Se ha coronado ya el final de una semana mágica para esta selección. Ahí está, el descontrol de los jugadores se toma en la cabeza que claro, son campeones del mundo a partir de este día. La vida les ha cambiado. Se empiezan a abrazar, todos a bailar juntos. Este es el grupo, hacen piña. Ya tienen el título muchachos, bailen con todos. Suben uno tras otro al podio, siguen los abrazos. Por ahora los siguen viviendo como el equipo de fútbol que son, pero una vez si levanten esa copa que tienen ahí enfrente, van a ser nada más que parte de una enorme familia que desata desde hoy hasta quién sabe cuándo una fiesta interminable. Ahí están, campeones del mundo en Rusia 2018. Papelitos, fuegos de artificio, alegría interminable para un equipo que ha sido el mejor de todos en este torneo, que a partir de hoy tiene una estrellita consentida en su camiseta. Qué bonito este momento de comunión ahora cuando los jugadores llevan la copa a presentársela a una afición que también hizo sus propios sacrificios para llegar tan lejos como ellos ahora lo han hecho. Esa hora cuando ya la copa no solo es de los jugadores, es por ellos, pero también de todos quienes han acompañado a este seleccionado. Y acá lo tenemos el momento de la foto del equipo campeón, el esfuerzo, la alegría, el trabajo que les ha tomado llegar hasta acá, a reunirse con los suyos, a abrazarse con su público. ¡Ey!